El presidente de la Unión de Taxis de la SOA informó las acciones que ejecuta la institución a cooperativas del transporte amarillo para controlar el buen uso del taxímetro y sus tarifas. Esto frente a ciertas denuncias de usuarios, quienes reportaron anomalías en varios dispositivos. Hemos realizado diferentes controles en las diferentes cooperativas filiales de la institución y también le hemos pedido a la MOVP que ellos también como ente regulador haga controles y lo están haciendo de forma permanente. Nuestros compañeros, tanto en zonas como el terminal terrestre, el aeropuerto o en operativos aleatorios en la vía pública, están siendo controlados el uso correcto y el buen estado de los taxímetros. El coordinador expresó que hasta el momento no se ha detectado irregularidades en las unidades agremiadas, por lo que es posible que el incremento en el valor de una carrera se deba a la informalidad. En horas de la noche, en fines de semana, nosotros mismos hemos logrado detectar vehículos que llegan desde otras provincias, vehículos informales que están brindando el servicio, inclusive que se han atrevido a utilizar distintivos nuestros con el fin de disimular la actividad ilegal que están haciendo aquí. Les invitamos a nuestros usuarios que utilicen nuestros taxis, descarguen nuestra aplicación. De acuerdo a las sanciones que podrían asumir transportistas quienes mal utilicen estos dispositivos, son las siguientes. De sanciones administrativas que pueden partir desde las cooperativas mismas, que son organismos completamente organizados y así también en el caso de que fuera bastante o un poco más complicado, la misma EMOF puede emitir sanciones. Se recordó que la tarifa mínima en el día es de un dólar con 39 centavos, mientras que en horario nocturno, esta aumenta a un dólar con 67. También se explicó que no es permitido completar el costo a un valor exacto por el servicio. Sin embargo, queda decisión de cada usuario. Son los mismos usuarios que de alguna manera pues ya le cancelan a los compañeros unos 50, unos 75 en la noche, pero no es un tema obligatorio. O sea, si es que un usuario exige su cambio sobre la tarifa mínima, pues nosotros estamos en la obligación de hacerlo y se lo hace. En caso contrario, hay usuarios que reconocen el buen servicio, la amabilidad de nuestros compañeros, la atención recibida y bueno, pues nosotros le llamamos una forma de propina a los compañeros. Y es inclusive que puede ser hasta mayor, pero por voluntad del usuario. Reportó José Andrés Darias, Unción Televisión.